El partido izquierdo, el patrón aquí al jugador del Tempo, lo digo a ver qué hace el Victor Bale en cerca va a sacar el centro va, el Nuno salga, siento más, nueve segundos, en el pano con la cabeza, Fioradio tiene que arrepentar, viene atrás del F1, 114, el Sario Rodríguez va a ir para controlarlo todo, 0 a 0, tiempo, aquí en el 3º ocupato.